Hago el show con Gabriel por el conjunto Primavera Hoy me he despejado con mucha tristeza Seguirlo de mañana, ya que más que mía Te juro mi vida, que pensando en lo nuestro Me pase la noche, casi sin dormir Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás a mis brazos? No lo sé, será una eternidad Creo que te voy a perder, ya lo sé Mi amor, que te vas, te vas Que ha llegado la hora de decirnos adiós Te deseo buena suerte, hasta nunca mi amor Adiós amor, adiós amor, adiós amor Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no volverás a mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder, ya lo sé Mi amor, que te vas, te vas Que ha llegado la hora de decirnos adiós Te deseo buena suerte, hasta nunca mi amor Adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor Adiós amor Adiós amor